La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, es el mayor organismo de integración de la región, creado en 1980 e integrado por 13 países. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y Nicaragua en proceso de adhesión plena. La ALADI creó un área de preferencias económicas de la región, buscando como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. Para ello, ofrece un marco de negociación y da cabida en su estructura a vigorosos acuerdos bilaterales y plurilaterales que han permitido una ampliación y diversificación del comercio intrarregional. En 2014, el comercio entre los países miembros de la ALADI alcanzó los 160.000 millones de dólares y más del 80% del mismo se encuentra liberado del pago de aranceles. Más allá del dinamismo mostrado por el comercio intrarregional, existe un amplio potencial de crecimiento si consideramos que solamente un 17% de nuestro comercio es intrarregional, cuando en otras áreas de integración, dicho porcentaje alcanza niveles muy superiores. Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocios que surgen de los acuerdos en vigor, la ALADI se encuentra abocada a la realización de ruedas de negocios. En 2014, se llevó a cabo en Uruguay la primera macro rueda de negocios multisectorial que contó con la participación de empresas exportadoras e importadores de los 13 países miembros. Es muy importante participar en este tipo de ruedas porque tienes un acercamiento muy personal con los clientes a los que vas a tratar y lo que lograrías en un trabajo muy arduo de un año o dos años, lo puedes hacer en dos días. La Expo ALADI 2014 constituye un ejemplo exitoso de la articulación entre la ALADI, las agencias de promoción del comercio y otros organismos gubernamentales de los países miembros, instituciones financieras regionales y nacionales y los empresarios de la región. Pues invito a todos los países que se unan a Expo ALADI para que puedan ver que hay mucho potencial aquí. Es impresionante, es encontrar el contacto en un solo lugar y no dispersar esfuerzos ni gastos como empresa individual. Esto es una experiencia única para nosotros, espero que siga dándose y cuenten con el apoyo que podamos ofrecer como empresa para que esto continúe. Volveremos a participar porque acá se fue una oportunidad de encontrar parcerías de Uruguay y de toda Latinoamérica. Por eso ya nos encargamos de tener citas con varios otros países como Cuba, Perú, Chile y Uruguay también. Claro que volveríamos. Este año, la ALADI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Fundación Exportar, lo invitan a participar de la Expo ALADI Argentina 2015, la primera macro rueda de negocios entre empresas exportadoras e importadoras, pertenecientes a la cadena agroalimentaria de los países miembros de la ALADI. La macro rueda se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio en el predio de Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. La Expo ALADI 2015 contará además con Una conferencia inaugural Actividades de promoción directa a través de stands institucionales de las agencias de promoción de los países miembros Mesas de asesoramiento técnico a los participantes destinado a lograr un mayor aprovechamiento de los acuerdos suscriptos en el ámbito de la ALADI. Las empresas deberán inscribirse en el sitio www.expoaladi.org desde donde también gestionarán su agenda de negocios. Los organizadores y las agencias de promoción del comercio de cada país ofrecerán bajo ciertas condiciones apoyo financiero a las empresas participantes. Participe de la macro rueda agroalimentaria Expo ALADI Argentina 2015 creando oportunidades de negocios para la región.